El señor Diputado Martín Medina Tiene la palabra el señor Diputado Martín Medina. Muchas gracias, señor Presidente. La verdad que hoy es un día muy importante para esta Cámara y para toda la Nación. Y en un día tan importante, también es primordial que hagamos escuchar la voz de aquellos argentinos, de esos millones que nos piden que cuidemos la vida en todos sus estadios. Que defendamos la vida de la madre, pero también la vida del niño por nacer. Señor Presidente, en estos meses hemos escuchado desde lo técnico todo, pero la verdad que me ha costado muchísimo comprender a aquellos que defendiendo el proyecto para legalizar el aborto han relativizado y han desconocido el inicio de la vida humana. Me cuesta mucho porque cada mañana cuando me levanto y veo a mi hija Alma, me acuerdo de aquel latido de su corazón a las pocas semanas de gestarse. Me cuesta mucho entender que aquellos que nos hablan que esto es una problemática de los sectores más vulnerables de la sociedad, no quieran empezar a discutir una política de acompañamiento a las madres o a los embarazos no deseados. ¿Por qué no nos pensamos en ampliar la asignación por embarazo? ¿Por qué no hablamos de políticas públicas donde abracemos a la mujer, donde la acompañemos, donde le ayudemos a ver otra opción? Y si no quieren seguir adelante con esa vida, que lo puedan gestar y que puedan entregarlo en adopción. Lo que no nos podemos resignar es a dar la opción que no tiene vuelta atrás, que es la muerte de ese niño que está por nacer. Señor Presidente, me duele mucho escuchar una campaña con un eslogan que quiere legitimizar la muerte. Porque mi ignorancia, si quiere decirlo así, creo que las leyes de mi República establecen la vida desde la concepción. Y legalizar el aborto es legalizar la muerte, no le busquemos más vueltas. Esto es así. El aborto seguro es una utopía, no hay ninguna prestación médica que tenga 100% de seguridad. ¿Por qué no discutimos cómo mejoramos el sistema de salud pública? En cada provincia, en cada barrio, las mujeres más vulnerables que no tienen acceso ni siquiera a vacunación, que llegan desnutridas al embarazo. Señores, planteando este proyecto nadie nos quiso contar cómo se va a pagar esto. O por qué tampoco no ponemos en debate qué vamos a hacer si empiezan los tours abortivos de los países vecinos. Países donde no está legalizado el aborto. Antes de finalizar, la verdad que yo también quiero aclarar que no creo que una mujer deba ir presa por hacer un aborto. A esa mujer hay que ayudarla, hay que acompañarla. Y si no desea el hijo, que pueda darlo en adopción. Señor Presidente, yo tengo muy en claro que como legislador no represento a un sector de la sociedad, represento a toda la nación. Pero cuando levanto la mirada no veo a una masa. Veo, por ejemplo, a una vecina llamada Karina, que gastó todos sus ahorros en tratamientos de fertilidad asistida y que aún sueña con ser madre. Lo veo a Carlos y a Marta que todavía esperan poder ser padres por adopción y que van atrás de la burocracia que les impide darle amor a un chico. Señor Presidente, la veo a mi vieja, que hace casi 40 años, a los 17 años, resignó seguir en su secundaria y sin saber qué venía adelante con mi padre decidieron formar una familia y nadie les dio la seguridad de que iban a poder salir adelante. Se la jugaron porque se hicieron cargo de lo que les estaba pasando. Señor Presidente, cuando levanto la mirada, me acuerdo de la historia de un amigo que se llama Pitu. Ese amigo mío crió dos hijos de su pareja. Tuvo con su pareja tres hijos. Está desocupado, vive de changas y cobra un plan social. ¿Y sabe qué? Está esperando el octavo integrante de su familia. El aborto fue una tentación, no fue una opción. Decidió seguir adelante con ese embarazo. Cada una de estas historias, que son historias reales, que están en los barrios y en los barrios más vulnerables, sobre todo el conurbano bonaerense, son historias diferentes. Pero con un factor en común, un factor vulnerable y sin voz. Los ciudadanos argentinos del mañana, que hoy están legados a la merced de los deseos de ciudadanos del presente con realidades pasajeras. Lamentablemente los argentinos estamos acostumbrados a resolver lo urgente y postergar lo importante, a pensar la realidad del día a día y no pensar en políticas públicas a largo plazo. Políticas públicas que nos hagan también devolver el valor de hacernos cargo de lo que nos pasa, de cuidar a la mujer, pero abrazarla de verdad y no utilizarla y no querer implementar el aborto como un método anticonceptivo. Seamos innovadores. No copiemos los modelos de los países nórdicos que eliminan el futuro y la diversidad optando por lo más simple, que es terminar con la vida del más débil. Tenemos la obligación de honrar nuestra historia con esfuerzo y con trabajo. Señor Presidente, la justicia no es justicia si es tardía. Legalizar el aborto es seguir condenando a la Argentina a llegar siempre tarde. Señores diputados y diputadas, hoy les propongo que hagamos historia. Es acá y es ahora que podemos defender las dos vidas. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.